Bueno, buenas cabros, ¿cómo están? El día de hoy haremos un video que probablemente nadie en la faz de la tierra y en el canal se lo esperaba. Pero sí, hablaremos un poco del estado actual de Mario Kart Tower. Y sí, así es como se pronuncia, no me jodan. Como recordarán, este fue uno de los lanzamientos más importantes durante el año 2019 en los juegos móviles, y que se ha ido actualizando constantemente trayendo muchas novedades al juego. Sin embargo, esa base que todos criticaron en el año 2019 sigue estando presente. A Nintendo nunca le ha ido muy bien en los juegos móviles. Recordemos que una de las personas principales de la empresa dijo en su momento que los juegos móviles no eran para portear juegos de consola como lo hace la gran mayoría, o hacer una versión móvil de su mismo juego en otras plataformas. Sino que ellos directamente piensan que los juegos móviles se juegan con una mano, y así es como nace la mayoría de juegos de Nintendo en la plataforma. Así que tomando todo eso en cuenta, veremos en este video qué tal se encuentra actualmente Mario Kart Tower en pleno año 2022. Este video está siendo autopatrocinado por mí mismo. Sí, mi propia aplicación TSC News está patrocinando este video. Para el que no la conozca, es un proyecto personal. Y sí, aquí tenemos noticias de videojuegos móviles todos los días. Literal, las noticias de Rainbow Six Mobile aquí las tocamos, pero inmediatamente. Inmediatamente, aunque también tenemos una sección dedicada a los clanes, se pueden unir a los clanes del tío Tracher. También pueden comentar cualquier publicación e interactuar un poco con la comunidad. Y recientemente hemos estrenado una nueva versión renovada del Ranking 100, sí, los 100 mejores juegos móviles de toda la historia. Así que si no tienes ni puta idea qué jugar, pues bueno, te recomiendo meterte en el Ranking 100 porque seguramente más de algunos de por ahí te vas a llevar. Ahí estará con una pequeña fotito, con el desarrollador, que puesto estará más o menos en el Ranking 100, y también una pequeña reseña en YouTube si es que está disponible. Recuerden que TC News está totalmente gratis en la descripción de este video y ahora sí continuemos con el videazo. La primera pregunta que me harían, pues seguramente será, si vale la pena retomar Mario Kart Tower. Y la respuesta rápida es un rotundo sí. Efectivamente, vale la pena regresar este juego. Mario Kart Tower ha renovado muchísimas cosas, especialmente en su tienda y son un poquito más amigables, entre comillas, con los jugadores free to play. Aunque por otro lado, como te dije, mantenía esa esencia del 2019, así que sí, sigue siendo un juego pay to win en toda la palabra. La tienda sigue teniendo un montón de micropagos, pero está mucho mejor que en los últimos 3 años. Han sacado por completo el sistema gacha o las loot boxes que habían anteriormente, sino que directamente ahora se pueden comprar cosas como los personajes, trajes de pilotos, carros, etc, 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 con las diferentes monedas del juego directamente. O sea, no es un sorteo a la suerte. Esto me gusta, o sea, en la tienda ponen una gran variedad de contenido que va rotando cada X cantidad de días. Por ejemplo, ahora mismo quedan 11 días para que rote todo el contenido y se publiquen nuevos personajes para comprar. Hasta de hecho, tenemos una especie de pase de batalla, que sí, tiene una versión premium y también una versión gratuita, pero la versión gratuita está bastante bien, o sea, no está para nada mal. Por ejemplo, me pude comprar este Mario con traje de gato, creo, o algo así. Sí, discúlpenme los fans de Mario, es que no soy tan fan para saber específicamente de qué juego es. Y bueno, este traje me costó directamente 150 rubíes. Nada de probabilidades, nada de ruletas, nada de 50 y 50. Directamente eliges el que quieres y lo compras. También han añadido estos Avatar, que sí, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero sí, son los que se utilizaban en la Nintendo Wii y también se utilizan en la Nintendo Switch. Y sí, tienen una gran variedad de estos pilotos, con los cuales tienen diferentes diseños de la saga de Mario. Aquí me parece también un acertazo. El modo horizontal ahora sí que funciona bien, no como al principio, que tenía bordes negros todo bugueado, se veía hasta la señal del teléfono y tus dos penosos WhatsApp en la barra de notificaciones. Y a nivel de contenido, tío Tracher, ¿cómo está a nivel de contenido? Puede decirte que a nivel de pilotos, a nivel de coches, a nivel de cosas visual, pues sí que han sacado muchísimo contenido. A nivel de eventos, la verdad es que no tanto. El que se me viene ahora a la mente es el de Mario contra Luigi, que pasó el 1 de septiembre, que básicamente dividían a todos los personajes del juego en un Team Mario y en un Team Luigi. O sea, nada sorprendente, pero ahí está. Ahora al menos hay más modos de juego y no solamente las clásicas carreras de toda la vida, así que a nivel de contenido jugable hay muchísimo más que le encantará a todos los fans de Mario Kart. De hecho, hace muy poquito, hace como una semana más o menos, sacaron una nueva actualización de un nuevo modo de juego, el cual se llama modo batalla, por así decirlo, Battle Tower, también se le dice en inglés. Y la verdad es que está súper entretenido, se siente súper fresco y adaptable en Mario Kart Tower. La jugabilidad todavía se podría mejorar un poquito. Te diría que es una buena estrategia que Nintendo saque una especie de gamepad exclusivo para iOS y también para Android para poder meterlo en Mario Kart Tower. Pero bueno, eso nunca va a pasar. La base de fans de Nintendo y especialmente de Mario siempre ha defendido este juego móvil con espada. Y es que, no sé hermano, probablemente sea el peor Mario Kart de toda la historia. Sin embargo, es Mario Kart. Siempre será divertido de jugar un estilo de este juego. Algo que me ha sorprendido es que si buscamos Mario Kart Tower en YouTube y le ponemos por ejemplo los videos de esta última semana, nos damos cuenta que todavía hay mucho contenido de este juego, con creadores de contenido que le siguen dando su apoyo. O sea, hermano, estamos viendo contenido subido hace dos días, hace cuatro días, emitido hace siete días. O sea, la gente sigue jugando a este juego. Tienen contenido para consumir. Ahora nos vamos con el significado real de Mario Kart Tower. Uno de los mejores puntos de vista en YouTube fue del canal Plano de Juego, que analiza bien a fondo el significado real para Nintendo con Mario Kart Tower. A modo de resumen es atraer a los fans de la franquicia y especialmente a un público muy casual, que es el que domina en esta plataforma. Al atraer a Mario Kart Tower los jugadores casuales, puede haber una pequeña probabilidad de que empiecen a buscar la experiencia completa de Mario Kart, encontrándose así como resultado más ventas, tanto en Nintendo Switch como en el Mario Kart 8. No te digo que no se hayan esforzado en actualizar su juego y que les importe solamente vender la consola oficial del juego a través de un juego chafa de Mario Kart en móviles. Esto lo digo porque Nintendo me ha demostrado irónicamente que este juego daba para más y lo han actualizado perfectamente. No es el mejor juego de carreras para móviles, no es el mejor juego de Mario Kart, no es un juego recomendable a nivel competitivo y no es recomendable para aquellos ultra fanáticos de Mario. Sin embargo, para un público casual que busca simplemente entretenerse un rato con unas carreras, está más que bien. El modo multijugador fue una promesa de Nintendo en el año 2019, sin embargo, llegaron a tardar años en poder incluir un buen modo multijugador que sea por lo menos aceptable. Esto era debido a que hubo tanta, pero tanta polémica con el pay to win del juego que todos los fans reclamaban que estaría muy desequilibrado. Sin mencionar que al inicio el modo multijugador solo iba a poder ser jugado si comprabas un pase de oro dentro de Mario Kart Tower, el que obviamente era de paga con dinero real. Lo poco que he probado este modo multijugador diría que está bastante muerto, ya que primero utiliza tu ubicación para emparejar con gente cercana, hasta me atrevería a decirte que hay muchísimos bots. De hecho, llevo un buen rato intentando jugar alguna partida y solo me lanzo un mensaje de espere un momento, esté atento a las notificaciones y ya está. Y bueno gente, en conclusión, creo que el estado actual de Mario Kart Tower es bastante aceptable. No esperen un juegazo de carreras, pero efectivamente hay muchas mejores opciones si eres un jugador casual. Aunque ya, si eres demasiado fanático de Nintendo y del digo todo, creo que ahora mismo, como está en pleno año 2022, es mil veces mejor que su versión en 2019. Así que le mando un gran saludo a los miembros del canal, saludos para Gabriel Núñez, saludos también para José9931, Alex de Random Maker, a Etzio San, a Alfonso Andrés Villalaz Pérez, a Tío Tracher, que en realidad es Alex del canal secundario, y también saludos al nuevo miembro del canal, Pablo Comba. Eso ha sido todo gente, y nos vemos hasta la siguiente. Gracias por ver el video.